Muy bien, pues quiero agradecer a la Presidenta y a Samuel que me hayan cedido este grandísimo honor de hacer un resumen de las excelentes presentaciones que habéis tenido a bien realizarnos. Pero bueno, en cualquier caso es resaltar alguna idea porque hay tal torrente de contenidos y de ideas que yo creo que es más una mera recopilación de algunos ítems que han llamado poderosamente la atención y que pueden significar realmente líneas de trabajo de la asociación. En el ámbito social media ha quedado claro que no es una herramienta al uso de que esto debe estar integrado en la propia estrategia y además ha comentado que todo lo que tiene que ver con el social media puede ser más rápido, puede ser mejor y puede implicar incluso menor coste, tanto menor coste como igual a cero. Con lo cual hablaban de que el social media fomenta y desarrolla la imaginación, la creatividad. Bueno, interesante reflexión. El transmedia y la co-creación, perdón, bueno, pues han quedado claros esos puntos relativos a la narrativa, canales, profundidad, usuario, experiencia, gamificación y emoción. Yo creo que ha quedado perfectamente estructurado y resumido. Bueno, alguna idea sobre el DIRCON y su influencia en las conductas de las organizaciones. Yo creo que la exposición ha quedado claro de esa bidireccionalidad, hacia adentro y hacia afuera. Interesante la reflexión de que el CEO es la punta del iceberg, pero no es el iceberg, ¿no? Es decir, el CEO no es por defecto aquel personaje para el que la asociación, la organización debe trabajar, sino que el CEO debe trabajar para la organización. Y el DIRCON es ese puente, ese puente necesario entre el CEO y la realidad de su organización. Eso hacia adentro, que me ha parecido muy relevante. Pero también la visión de hacia afuera, ¿no? Atento a ese entorno, a esa visión estratégica y, sobre todo, incidiendo en el análisis que vosotros entendéis en ese grupo de trabajo, que se tiende mucho a ir al corto plazo y hay que tener una visión siempre medio y largo plazo, ¿no? Y algo muy interesante que habéis comentado también, debe conocer los momentos de la verdad. Eso parece muy importante. Parece ser que el timing en nuestra gestión, en nuestro día a día, es crucial para acertar, ¿no? En un contexto complejo donde la toma de decisión en el momento adecuado, en el sitio justo, pues es crucial para conseguir el éxito. Y habéis comentado, además, bueno, pues nada menos que habéis hecho un diseño en un tiempo récord. Bueno, si os damos alguna hora más, diseñáis toda una tesis doctoral sobre el perfil competencial de un director de comunicación, porque ha sido realmente espectacular. Habéis definido un rosario de skills, de habilidades, que debe tener un DIRCON humanista, integrador, transformador, bien formado, estratégico, coherente, analítico. Estoy de acuerdo con vosotros, un Superman, ¿no? Pero bueno, es verdad. Ese perfil que por elevación debe tener una percepción real de la realidad y actuar en consecuencia en base a esa visión estratégica de 360 grados. Y, por supuesto, que tenga un puntito de locura, ¿no? Un punto de locura que, además, sabéis, bueno, yo ahí me limito a recoger con lo cual, pero sí, la verdad es que los tiempos están para que tengamos todos un puntito de locura, porque si no esto es imposible que avance, ¿no? Bueno, en relación a la empresa ante el nuevo entorno mediático, bueno, muy interesante también las reflexiones. Hablaba de que el hecho de que haya más soportes no implica mejores contenidos, ¿no? Se ha comentado también de la necesidad de que debemos adaptar los contenidos a los nuevos canales y, sobre todo, ser conscientes de que los canales tradicionales, los soportes tradicionales tienden a, bueno, a seguir siendo utilizados cuando ya no son tan útiles como antes, ¿no? La nota de prensa, el formato tradicional, la aparición de nuevos elementos como los blogueros, ¿no? Donde decís que la red es meritocrática, ¿no? Que había que detectar los buenos y que, por supuesto, requería un trato diferencial. Todavía estamos discutiendo sobre cómo gestionar la relación con los periodistas, con los blogueros. Bueno, pues al final es un trato diferencial. Los blogueros no son periodistas, los periodistas no son blogueros y debemos enfrentarnos a esta nueva realidad, interiorizarla y saber adaptarlo a nuestros mensajes y a nuestra estrategia. Porque si trabajamos desde modelos anacrónicos y no conscientes de esta nueva realidad, pues podemos tener muchos problemas. Interesante también esa reflexión acerca de que los medios quedaban con un componente más institucional y que las propias compañías tenían capacidad para crear sus propios canales, ¿no? De generar canales específicos para comunicarse con el nuevo entorno. Con lo cual, bueno, pues es un cambio de paradigma total. Antes los medios eran nuestro canal y ahora las empresas, pues tienen que tener atención a ese canal, pero se abre un nuevo abanico, ¿no? Habéis comentado también temas interesantes relativos a la convergencia entre los medios convencionales y digitales, ¿no? Ya es una integración, ¿no? Es un planteamiento líquido donde ya no queda claro todos los medios, evolucionan hacia ese nuevo planteamiento. El vídeo es el nuevo rey y, por supuesto, pues habéis comentado la necesidad de que necesitamos formarnos, ¿no? Formarnos en nuevas tecnologías y, sobre todo, y me ha gustado mucho que habéis utilizado el término educar y no evangelizar, que por fin hemos evolucionado hacia un planteamiento de educar a nuestros jefes sobre esta nueva realidad. Pero también creo que ha quedado claro que necesitamos medios fuertes, que si no hay medios fuertes, independientes y objetivos es difícil que haya DIRCON, que haya directores de comunicación, entre otras cosas porque es parte de nuestro trabajo gestionar esa realidad. Si los medios no existen, al final no habrá falta un DIRCON. Bastará con un gestor que media contraprestación económica, pues atanto a la noticia, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante reflexión y ojo con no entender que los medios son más necesarios que nunca, si además necesitamos medios fuertes, independientes y capaces de interpretar la realidad. Y para eso se necesita siempre un buen DIRCON. Es muy importante que apoyemos a los medios de comunicación. Bien, sobre el tema de los tangibles e intangibles. Caray, yo no me atrevo a leer porque ya me ha quedado claro que como diga una palabra inadecuada en el momento o en la frase, cambiar de lugar puede generar un problema. Pero interesantísimo análisis. Yo creo que, como resumen, la medición de la reputación no es un fin en sí mismo, sino una variable de la marca. Yo creo que es tan contundente, porque es verdad que muchas veces los propios DIRCON somos esclavos de ese planteamiento. Estamos tan obsesionados con la medición que incluso nos olvidamos que nosotros estamos para definir la estrategia y para bajarla al terreno. Con lo cual, interesantísima reflexión. Parece que hay unanimidad sobre la necesidad de modelos o de estandarización de modelos, pero también, por defecto, que estos deben ser flexibles y adaptables. Es muy interesante esa reflexión. También parece que hay quórum con respecto a la necesidad de una sistematización de los procesos, variables e ingredientes para medir los resultados. O sea, sí a la estandarización, sí a la sistematización, pero con un planteamiento flexible y que, por defecto, nos olvidemos ya de que el DIRCON busque el GRP, sino más bien un sistema integrado de indicadores. Yo creo que es muy atinado también este resumen ejecutivo acerca de cuáles son las necesidades. Estamos preocupados sobre este tema, tenemos que seguir trabajando. DIRCON ha colaborado con AMEC recientemente y con acceso precisamente en trabajar este tema en el Congreso Mundial, que tuvo recientemente lugar en Madrid. Asuntos públicos. Bueno, parece ser que esto es una oportunidad para el DIRCON. La asociación está mirando con mucha preocupación, pues que con todos los cambios legislativos que se están produciendo en Bruselas, en la clave de que se habla o se trabaja hacia un modelo más aperturista, más abierto, más transparente, pues esto está haciendo que muchos DIRCON tengan que jugar un rol específico, un rol importante en este ámbito. Por eso nos reclamáis a la asociación más formación en este tema. Además, habéis comentado algo muy interesante, que el DIRCON, por su perfil competencial, da un toque diferente a la gestión del lobby. Donde antes era Sota Caballo Rey, parece ser que cuando el DIRCON entra en este ámbito, pues consigue desmitificar el mito del lobbysta de Trabuco para un planteamiento mar de campaña 360 grados, que es una frase muy contundente y que dice claramente, bueno, pues esta reflexión de la importancia que tiene este nuevo enfoque y de la importancia que tiene para el DIRCON acompañar a sus directivos socios integrados en conocer mejor el mundo del lobby y saber cómo trabajar desde esta óptica. El DIRCON puede ser integrador a nivel de la transversalidad a la gestión del lobby. Es decir, lo que quiero decir con esto es que realmente el perfil competencial del DIRCON puede implicar un planteamiento más transversal en la organización, de que el lobby estaba muy estructurado por silos, habéis comentado, y que ahora parece ser que él pudiera ser el catalizador a que este tema pudiera ser más transversal, con la implicación de más departamentos. Ese es el nuevo rol, nada menos que reto. Y para terminar el tema de Big Data, bueno, yo creo que ha quedado claro que esto no es un tema tecnológico que tiene que ver con la estrategia. Yo he participado en este, he querido estar en todos, pero bueno, me he tenido que dividir un poquito y la verdad es que ha sido francamente interesante y curiosamente también es verdad que ha tenido una de las participaciones más bajas. Lo cual quiere decir que o no estamos interesados o no somos conscientes de la que se nos viene encima, porque yo que he asistido a este grupo en concreto y había que elegir, realmente es cierto. Esto es un cambio cultural de la organización. O sea, hay que dejar de guiarse más por las intuiciones y trabajar más en los datos, ¿no? En los datos que cada vez provienen de fuentes más diversas, pero sí que ha quedado patente que existe la tecnología necesaria para identificar esas fuentes y que como tal el DIRCON también es un aire fresco como interpretador de esos datos, es una oportunidad. Realmente el aporte que nosotros podemos hacer desde nuestra visión a la interpretación de los datos que nos facilitan las distintas fuentes de información, las distintas tecnologías, puede ser un tema muy interesante. Habéis hablado de que va a ser un descubrimiento de cosas que ya existen, ¿no? Y que el DIRCON además puede aportar un valor añadido a la organización, porque si realmente tienen la capacidad de interpretar toda esa nueva realidad, pues para la organización será mucho más interesante y se le dará mucho más valor a nuestro trabajo en cuanto a que tendremos capacidad para manejar la información clave y tomar las decisiones claves en los momentos claves. Bueno, nuestras empresas van a competir en inteligencia. Caray, qué frase, es una frase más que contundente. La verdad es que ha habido muchas frases de estas de tuit y de titular de periódico. Con lo cual, y simplemente aquí mi única aportación personal, es curioso en todo el tema del Big Data, se ha hablado mucho de análisis, se ha hablado mucho de conclusiones, pero faltaban las recomendaciones. Es decir, yo creo que aquí está un poco el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos toda la información y ahora debemos ser capaces de, con toda esa información, ser capaces de dar recomendaciones a nuestros comités ejecutivos, a nuestros CEOs, para que en base a lo que te aporta el Big Data, tú puedas tomar decisiones estratégicas que devengan en un elemento diferenciador con respecto a otras organizaciones. Es decir, que seamos capaces de competir en inteligencia con nuestros competidores. Hitos y desafíos. Yo creo que esto es un buen ejemplo de que estamos más vivos que nunca y, sobre todo, que estamos más que dispuestos a asumir todos esos desafíos. Y un buen ejemplo han sido todas las presentaciones que han tenido lugar y que, bueno, que humildemente intentado resumir en estos tres o cuatro minutos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video